Entonces, yo tenía que preparar el listado indultado y decir, ok, estos son los antecedentes, ¿quién no hizo la pega? ¿Cómo es que el presidente de la República no necesariamente lo haya leído, pero no se haya enterado? Mira, a propósito de conocer por dentro el sistema público, yo creo que una de las grandes falencias que tiene lamentablemente este gobierno es que hay varias personas con poca experiencia, y perdóname con todo respeto, incluso el propio presidente de la República, porque no tiene una larga trayectoria pública y está a cargo de una responsabilidad enorme, como es la presidencia de la República, que tiene que ver todos los ámbitos de interés de la nación. Entonces, eso también pone a riesgos, digamos, en la gestión, en lo personal. Tú lo mencionas, Paulina, yo fui ministro de Justicia, pero antes de ser ministro de Justicia había sido jefe de ganadería del subsecretario, coordinador de la implementación de la reforma de procesos penales, subsecretario general de gobierno. Entonces, claro, cuando uno llega a un cargo de autoridad, con esa trayectoria ya tiene una noción bastante clara de cómo se hacen las cosas, de la rigurosidad que hay que tener, de los distintos elementos que están en juego en este tipo de decisiones. Claro, cuando no se tiene esa experiencia, de repente vienes directo de la academia, un cargo con este nivel de responsabilidad política, y a la vez los equipos del trabajo también, muchos son gente nueva en el sistema público. ¿Es que el Estado está con una red amateur? Perdón, yo lo he dicho, voy a ser bien directo, lo he dicho en Twitter, hay un amateurismo, digamos, que impregna un poco la labor de este gobierno. El presidente ha dicho algunas veces que los errores o la inconsistencia o los problemas le sirven para aprender y mejorar. El problema es claro, cuando el proceso de aprendizaje va junto con la labor de gobernar, es una combinación que puede ser muy, digamos, pedagógica para quienes están ejerciendo los cargos, pero que es muy perjudicial para el país. Yo en eso quiero ser bien directo, porque las mismas cosas que he dicho en redes sociales las digo acá, gracias por la invitación, porque hay que hablar por la verdad, y yo creo que efectivamente la falta de experiencia pasa a la cuenta. Ahora, sin duda que una decisión de este tipo, que cualquier persona, más allá de que tenga experiencia o no, tiene que darse cuenta que tenga un alto impacto público, tendría que haber sido revisada, pero con lupa, con microscopio. Lo que dice Carlos Maldonado es del todo cierto. Y saquémonos un poco el tema de, saquémonos un poco el tema ideológico, de que Boric sea un presidente de izquierda. Mucha gente que apoya a Gabriel Boric señala que él es un presidente del pueblo, y que por eso le molesta a quienes estamos en contra de su gestión, o quienes, digamos, desde el día uno nos planteamos como posición. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando se apela a la poca experiencia de Gabriel Boric, justamente estamos apelando a alguien que represente al pueblo. ¿Por qué? Porque imagínese que usted, por ejemplo, estuviera en un cargo. Voy a poner cualquier persona. Por ejemplo, alguien que trabaja en un banco, que trabaja ejecutivo. Una persona que estudió, que pasó por un largo proceso, que tuvo que sacrificar horas, sacrificar un montón de cosas. Muchas veces algunos tienen que trabajar para sostener sus estudios. Y llega a un cargo importante dentro de su empresa y comete algún error garrafal. Así como Boric liberó a estos presos sin mayor análisis, sin mayor estudio del caso, y después sale diciendo que no, que a lo mejor parece que se ha equivocado. Imagínese que usted en un cargo de ejecutivo le abra, por ejemplo, no sé, una cuenta corriente o deje acceder a un cliente que no cumplía con los estándares que el banco pide, porque el banco pide estándares bastante rigurosos, y usted finalmente sea culpable de unas pérdidas enormes de dinero del banco, supongamos. Estoy poniendo un caso hipotético, no soy experto en bancos, pero tengo parientes que trabajan en el banco y algo me manejo en esos aspectos. Imagínese eso. Y que después usted le dijera al jefe, bueno, pero lo que pasa es que yo estoy aprendiendo y estoy aprendiendo y la verdad es que uno en el trabajo se va dando cuenta de lo importante que es este rol y le respondo una cosa súper linda y le leo un poema. ¿Usted cree lo que le va a pasar? ¿Usted más o menos dimensiona lo que le pasaría, cierto? Que yo creo que tres cuadras sería poco lo que terminaría volando de la patada en el traste que le daría el gerente, el jefe. Y así cualquier otro cargo. Cualquier cargo, imagínese cualquier puesto de cualquier índole. Entonces, un representante del pueblo es una persona que ha pasado por el mismo proceso que ha pasado el resto del pueblo. Que entiende el mérito que todo el pueblo se tiene que someter. Por ende, una persona que no se somete al rigor que el resto de sus compatriotas se somete día a día es una persona que estaba paseando al pueblo. O sea, una persona que está saltando el torniquete siendo bastante, digamos, metafórico y además aludiendo a que el señor que está sentado en la boneda justamente se sentó el torniquete saltándose esa barrera, ese torniquete de la sociedad. O sea, saltándose todas las trabas todas las escalas y todo lo acreedor para una persona que es ni nada más ni menos que el más alto representante de todos nosotros. Por ende, Gabriel Boric no es un representante del pueblo no es una persona que asusta a la elite es todo lo contrario. Es la demostración que un tipo con buenos contactos y un tipo que viene usufructuando de los cargos políticos, de los partidos políticos y tiene una familia política una familia involucrada en la concertación y en todos estos parásitos que tienen tomado el Estado durante décadas eso es lo que te demuestra el hecho de que Boric haya llegado al poder. Una persona que está totalmente enquistada en la casta política y que solamente teniendo buenos contactos y siendo un mafioso de la universidad y teniendo amigos tractores y amigos de un montón de gente puede llegar al poder. O sea, es la demostración de cómo ponerle el pie encima al pueblo. Este mensaje se lo envío y se lo dedico a todos los arbolitos llorones y estúpidos que deambulan por redes sociales. Boric es la antítesis del pueblo es lo antipueblo es el presidente más antipueblo que hemos tenido en toda la historia. Eso. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo de Pensando a la Nación. Muy buenas tardes.